Son muchos los asuntos sobre los que el Gobierno de España ha tomado varias determinaciones y, por ejemplo, hoy estamos muy pendientes de lo que ocurra en el Consejo de Ministros para cerrar el mes, pero ya ha habido, como decimos, muchos asuntos sobre los que se han tomado determinaciones. Y de todo ello hablamos a esta hora con Rafaela Valenzuela, que es la subdelegada del Gobierno en Córdoba. Señora Valenzuela, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Bueno, lo primero que le quiero preguntar es en cómo va a incidir ese endurecimiento del confinamiento, porque desde hoy sí entra totalmente en vigor, después de esa moratoria que se produjo el lunes. Bueno, pues estamos en un reforzamiento de la medida de confinamiento, que sea necesario para parar el contagio, para parar la pandemia. Y en ese sentido hay que ser muy estrictos. Todo lo que nos sea esencial, tanto para detener al virus, es decir, todo lo que tiene que ver con la sanidad y todo lo que tiene que ver con la cadena de distribución, pues en ese sentido, pues hay que paralizarlo. Estamos conscientes de la incidencia que se tiene sobre la economía del país, de la circunstancia, pero mire, estamos en un momento donde lo prioritario es la salud de los ciudadanos y de las ciudadanas, el evitar que el virus se siga propagando. Este virus tiene una capacidad de contagio extremadamente preocupante, es muy contagioso y por eso es la medida de que el tratamiento es lo que podemos hacer y lo que está en nuestra mano y lo que más se ha demostrado que funciona para detener la pandemia. Por tanto, todos tenemos que ser muy estrictos, tenemos que tomarnos muy en serio este nuevo decreto, donde lógicamente, pues tanto obras como todo lo que es producción, la cadena alimentaria y demás puede seguir vigente, pero todo lo demás, lo que no necesitamos ni como alimentación de la cadena alimentaria ni como servicios básicos de sanidad ha de realizarse. Entonces, ayer hubo moratorias para que las obras o labores agrícolas aplazables, todo esto pudieran recoger maquinaria, pudieran dejar debidamente cerradas y custodiadas estos puntos de actividad y a partir de hoy ya, pues el endurecimiento de las medidas va a ser estatal, pero para en ello la salud del país y por tanto hay que hacerlo así, estrictamente. Un solo detalle, señora Valenzuela, ¿los autónomos que desarrollen actividades no esenciales pueden ir a su puesto de trabajo? Bueno, los autónomos, igual que todo el mundo, si no son esenciales, no son esenciales, tendrán que cumplir, pues como todo el mundo, las labores agrícolas las podrán seguir desarrollando siempre que sean esenciales para la actividad, las ganaderas, lógicamente también, las aclaras también, pero si uno fabrica muebles, pues se tiene que quedar en casa. Señora Valenzuela, ¿entienden la queja de las comunidades autónomas en cuanto a la unilateralidad de endurecer el confinamiento? Bueno, no lo entiendo muy bien, puesto que estaba pedido prácticamente por todas ellas, entonces no entiendo muy bien que haya críticas cuando no se recrudecen las medidas y las haya también cuando se recrudecen. O sea, esto va a petición de las comunidades autónomas en las diferentes reuniones de coordinación con el Gobierno pidieron y es ostensible y han salido pidiéndolo todas ellas en todos los medios de comunicación. Si no se adoptan, diremos que el Gobierno va tarde y si se adoptan, diremos que porque se han adoptado. Mire, yo creo que aquí es una práctica. Yo creo que estas críticas, para mí necesarias, bueno, pues van absolutamente fuera de lugar. Yo creo que ahora mismo lo que cada uno debe ponerse en el ámbito de sus competencias, a hacer lo que pueda, cada ciudadano así lo está haciendo y hace lo que puede quedándose en su casa. Y además están los ciudadanos dando un ejemplo, además de solidaridad con nuestras mayores, que son más vulnerables y demás. Yo creo que las administraciones públicas deben dar ejemplos. Primero, de unidad. Y después de que ahora mismo, todo, todo, todo debe quedarse apartado y la prioridad única es salvar vidas y evitar contagios. Y a partir de ahí, tiempo habrá. De analizar qué medidas se tomaron, cuándo y cómo. Pero no es el momento. Es como si en un incendio nos ponemos a criticar los medios que tienen o no los bomberos. No, mire usted, apague el fuego y vamos todos a apagar el fuego. Yo con una manguera, el otro con un jugo y hacer todo lo que podamos. Y cuando el fuego se apague, pues entonces hablamos, pero no nos pongamos a hablar cuando el incendio nos devora. Así que yo eso lo digo tanto a nivel ciudadano, de redes sociales y demás, como en lo que transmito. Gracias a Dios en Córdoba, tengo que decirlo así, no tenemos esa casuística. Nosotros estamos absolutamente coordinados en el SECOR, Ayuntamiento de Córdoba, Junta de Andalucía, Diputación Provincial y en ella todos los municipios de la provincia y su delegación del Gobierno. Ahora nos reunimos a la tos y media y le aseguro que en ese SECOR, en esa coordinación operativa de emergencia, no dedicamos ni un solo segundo a la crítica. Vamos a la operatividad y a lo que importa, que es parar el virus y salvar vidas. ¿Tiene datos, señora Valenzuela, sobre equipos de protección individual en definitiva que el Gobierno de España ha podido recibir y enviar, desde luego, a la provincia de Córdoba? No los tengo provincializados, pero sé los que han llegado y hoy los tendré en ese SECOR de las dos y media. Vamos a llamar a la delegación del Gobierno de la Junta porque ellos, a través de Sanidad, reciben todos los EPI, los equipos de protección individual. Sé que en la última semana han sido más de un millón de mascarillas los que ha recibido la Comunidad Autónoma de Andalucía y otros equipos. Sé que desde que llegó ayer al aeropuerto de Barajas, presidente de Shanghái, que es una gran compra del Ministerio de Sanidad, se va a seguir repartiendo. Sé que se va reponiendo ya con normalidad y la prueba la tengo en que al principio estábamos desbordados de peticiones de EPI y ahora prácticamente no nos llegan peticiones porque se va reponiendo. Eso sabiendo que, además, tanto diputaciones, ayuntamientos como la Junta de Andalucía, por sus propios medios, pueden adquirir. Solo quiero aclarar que la compra de este material nunca ha estado prohibida ni este material ha sido confiscado. Lo que hubo es una necesidad de informarnos qué material había en nuestro país. Para ello se dieron 48 horas a las empresas privadas que producían este material o que lo tenían en esto para que informaran. Pero nunca se ha interrumpido ninguna compra de ningún ayuntamiento o comunidad autónoma. Eso se ha podido seguir con absoluta normalidad. Hay que aclarar las cosas porque a veces se genera mucha confusión y no estamos en momento de confusión. Estamos en momento de permitir mensajes claros y estamos en momento de que cada cual, desde donde le toque, que haga lo que le corresponda. Si lo hacemos así, vamos a salir mucho más pronto de esta. Desde la persona que lo que le corresponde es quedarse en casa y salir solo para abastecerse en la farmacia y el supermercado y lo menos posible, hasta el que tiene que tomar una decisión en el ámbito de sus competencias, que por favor todos tenemos muy claro. Y además, si está muy explicado a través de los decretos, órdenes y legislación que estos días está cayendo en una avalancha, ¿qué es lo que debemos hacer cada uno? Hagámoslo, hagámoslo. Si lo hacemos, todo esto va a ir mejor. Evidentemente. ¿Tiene un porcentaje sobre en cuántos municipios ha estado presente el Ejército? Es una de las imágenes más llamativas de esta situación de estado de alarma. Pues mire, la UNE ha estado en 22 municipios, el Ejército en otros cantos y en la ciudad de Córdoba de manera muy intensa. Se despliegan por todo el territorio y la UNE de manera muy específica en ese municipio ha intervenido en más de, ya le digo, en unos 25 centros de mayores que ahora mismo lo tenemos establecido como la prioridad. Y quiero aclarar, esos centros de mayores tienen que ser desinfectados por sus titulares, muchas veces empresas privadas, pero no hay distinción entre lo público y lo privado, que la UNE puede apoyar las labores de disinfección, pero evidentemente hay capital, labores preventivas como corresponda con empresas, con bomberos, con los medios que cada enfoca, que también se va a habilitar, y con los medios que cada uno tiene, porque hay que desinfectarlas todas, las que tienen contagiados y las que no. La UNE desde luego está actuando de manera prioritaria, las que tienen contagiados para reforzar. Pero evidentemente el auxilio de la UNE, ustedes lo saben bien, en los estados de alarma, por incendios, inundaciones y demás, es cuando se agotan los recursos que cada institución tiene. Encantado de prestarse a los refuerzos, los pueblos se sienten muy tranquilos, pero eso no quita de que haya que aplicar desde el minuto uno. Todas las que estén en manos de municipios, diputaciones y toda comunidad autónoma, con medios propios, hasta donde se pueda, hasta donde se llegue. Que debe ser mucho, además, porque se ha dotado de un crédito extraordinario para fondo social, y porque además de ese fondo extraordinario para fondo social, el superávit que muchos, muchos ayuntamientos y diputaciones, se puede y debe, y así se ha habilitado, en invertir en este fondo social. Así que ahora es una limitación de gastos y hay que atender a las emergencias. Y todos debemos hacerlo así. Una última pregunta, un par de días para terminar, señora Valenzuela. Sí, porque es otra videoconferencia. Por supuesto, va a ser muy breve. ¿Tiene datos a día de hoy de las sanciones impuestas por los cuerpos y fuerzas de seguridad en la provincia? Y por otra parte… Es que justo ahora tengo el secor y me los van a dar, entonces luego se los puedo facilitar. Bien. ¿Va a haber una prórroga de 15 días más mínimo del estado de alarma? Bueno, yo eso no se lo puedo decir. Supongo que, como siempre, responderá a la evolución de los datos. Esperemos que no sea necesario. Bien, pues, subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela, gracias por atender la llamada de Onda Mezquita Televisión. Un saludo y cuídese. Muchas gracias a vosotros. Cuídalo.